Personal del Caula Militar, en coordinación con la Fiscalía, ubicó un depósito ilegal con material de guerra e intendencia de uso privativo de las fuerzas militares en el casco urbano de Valledupar. El hallazgo se realizó en un sector enmontado del barrio Villa Dariana y al parecer pertenecería al Clan del Golfo. Dentro de los elementos incautados están proveedores, camuflados y equipos de campaña que serían usados para realizar actos terroristas en contra del ejército. El material incautado contenía 209 municiones calibre 5.56 milímetros, 5 proveedores metálicos calibre 5.56, 4 camuflados tipo selva y un equipo de campaña. Al parecer el depósito ilegal iba a ser sacado o encaletado en un vehículo hacia el departamento de Bolívar. Llegó el raspa y listo. Son 34 mil millones de pesos en premios. Acércate a uno de nuestros puntos autorizados, compra tu raspa y listo y reclama tu premio al instante. Son miles de premios. No te quedes sin raspar y ganar el juego que te hará cumplir tus sueños.